Si alguna vez preguntan que si fuimos dos, yo les diré que nunca muere un corazón Y no, que tu forma de mirarme no se duerma y quien te mire lo haga con la puerta abierta Que ya no veo nada, te pediré que no, que tu manera de abrazarme se haga eterna Y que tus besos y caricias no se pierdan, que da la vida a quien lo tenga A quien lo tenga A quien lo tenga